El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán prepara una edición más de la Kermes que realiza año con año. En esta ocasión el recurso será destinado para la remodelación y equipamiento de las casas hogar dependientes del sistema DIF, es decir, para la Casa Cuna, Luz, Amor y Esperanza, Vivan las Niñas, Vivan los Niños, Gertrudis Bocanegra y presidente Lázaro Cárdenas. En rueda de prensa la directora de la dependencia Rocío Beamonte Romero señaló que se espera una derrama económica superior a 1.5 millones de pesos, cifra registrada en 2015. Actualmente el DIF Michoacán tiene bajo su resguardo a poco más de 430 niños y niñas de 0 a 18 años, los cuales requieren hasta 20 mil pesos mensuales para su manutención, esto es, para niños con capacidades diferentes. El 60% de nuestra población está con medicamentos especiales, acuérdense que tenemos adolescentes adictos, que tenemos adolescentes, niños, niñas y adolescentes con un tema intelectual, también tenemos niños, niñas y adolescentes con un específico psiquiátrico, en sillas de ruedas, con down, todas estas situaciones, es un tema muy específico. La Kermés se realizará el próximo domingo 5 de marzo en punto de las 12 del mediodía y se contará con la participación de los 113 municipios, así como las dependencias estatales y federales, quienes en más de 200 stands ofrecerán alimentos y bebidas, así como productos típicos de cada localidad. La cita es en el Jardín del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.